El Sistema Universitario Estatal Sue reitera su solicitud al Gobierno Nacional de otorgar los recursos económicos necesarios para que las universidades públicas puedan continuar cumpliendo sus funciones misionales de docencia, investigación y proyección social para la construcción de país. Desde el Sistema Universitario Estatal se ha planteado la imperiosa necesidad de conformar una mesa de diálogo nacional para que esta crisis, al menos en este momento de coyuntura difícil, sea superada. Pero más que eso, avanzar en la búsqueda de un modelo de financiación que evite en el futuro estos inconvenientes que año tras año tenemos que afrontar las universidades públicas. De tal manera que esperamos que esta solicitud que se ha planteado sea respondida y de manera satisfactoria por parte del Gobierno Nacional. Por otra parte, el rector de la Universidad de Nario manifestó que estará presente en la reunión que se realizará en Cali con el OCAD Nacional, donde además se analizará la posibilidad de obtener recursos para las universidades públicas. Aprovecharemos esta ocasión para estudiar con detenimiento desde el punto de vista jurídico y técnico esa posibilidad que ofreció el presidente de la República de destinar un billón de pesos para inversión en las universidades públicas. Queremos tener la suficiente claridad y qué mejor hacerlo en el órgano de administración y decisión como es el OCAD.